EXTENEBRIX En las profundidades de la estación del metro Pino Suárez, un fantasma, se aparecen aquellos que se adentran a altas horas de la noche. La leyenda ha crecido con el paso de los años y en este vídeo exploraremos los orígenes de la historia y una de las versiones que existen. Y tal vez un testimonio de aquellos que dicen haber visto al espectro en persona. Prepárense para adentrarse en una historia escalofriante y descubrir el fantasma del metro Pino Suárez. Esto será real o simplemente una leyenda urbana más. Vamos a empezar. Cuando el metro termina de dar servicio cerca de las doce y media de la noche, una cuadrilla de hombres y yo nos disponíamos a trabajar en las vías. Esto lo hacemos a diario los 365 días del año, variando solo el horario, pues depende mucho de si un día es festivo o no. Corría el mes de agosto del 2001. Por aquel entonces trabajaba en la estación Pino Suárez. Eran ya casi las cuatro de la madrugada y nos encontrábamos en la fase final de nuestro trabajo. Yo me encontraba separado del resto del grupo. Caminaba sobre las vías para revisar que no hubiera ningún objeto extraño que pudiera causar un accidente. Cuando de pronto me topé con alguien que también hacía lo mismo. Aquello me extrañó demasiado, pues yo conocía perfectamente a todos los compañeros que laboraban en estas áreas a esta hora. Así que le pregunté su nombre y su cargo. Me confirmó datos que me hicieron pensar que era un trabajador auténtico. Así que lo dejé con que continuara y seguí con mi trabajo. Él siguió revisando las vías tranquilamente hasta que lo vi perderse en la oscuridad y profundidad del túnel. Consideré oportuno anotar el incidente en mi reporte. Al terminar el trabajo, mi jefe me mandó a llamar. No me extrañó, pues es parte de la rutina. Al llegar a su oficina, me preguntó por el hombre del sujeto que vi en el túnel. Cuando le conté todos los detalles de aquel extraño encuentro, sacó una enorme libreta donde estaban registrados los nombres, los cargos y las fotografías de todos los empleados que laboran aquí. Comenzó a buscar en los registros hasta dar con una fotografía que me mostró al instante mientras decía. —¿Esta es la persona que viste? —Yo le respondí que sí. Entonces, mi jefe me miró con una expresión fría y solemne, expresándome en ese mismo tono. —Siéntate. El trabajador que viste tiene ya dos años de muerto y no eres el único que lo ha visto. Así que creo conveniente que no digas a nadie, para no despertar inquietud entre los demás empleados, o peor aún, entre los usuarios. Lo mejor será que traer un sacerdote para que oficie una misa, por su eterno descanso. Solo Dios sabe por qué anda penando o si tiene pendientes. Yo me quedé frío, no sabía qué decir. Mi jefe me contó que ese hombre había fallecido una noche mientras realizaba su trabajo, el mismo que yo hago ahora, en el túnel que está entre las estaciones del metro Pino Suárez y Zócalo. Un error técnico ocasionó que un vagón en movimiento lo arrollará. Terminé entonces mi reporte, de aquella noche, y me fui a descansar. Días después, supe que otros de mis compañeros también lo vieron, siempre en el mismo lugar, a la misma hora, y realizando la misma actividad. Mucha gente nos cree locos, o que estamos ebrios, o que inventamos esta historia para llamar la atención. Pero no es así, porque yo lo vi. Días después, fui invitado, junto con más personal del metro, a una misa. Íbamos, en calidad de familiares. Días, eran ya las doce y cuarto de la noche, y en ese tramo de la estación, nos encontramos de diez a nueve personas, y un sacerdote. La procesión partió de Pino Suárez al Zócalo, a través del túnel, en medio de rezos y plegarias, con el sacerdote salpicando las vías con agua bendita. De manera muy solemne, terminó la ceremonia, que apenas duró unos veinte minutos, pues teníamos que dar mantenimiento a las vías. Aún hoy, existen reportes, de que el espíritu, de este trabajador, sigue apareciéndose. Tal vez, su misión en la tierra no ha concluido, o quizá, trata de decirnos algo, y todavía no ha podido hacerlo. Llega hasta aquí, el relato de Don Guillermo, que accedió a compartir. Es una de las tantas historias, que suceden ahí, en el mismo lugar, por el que usted viaja a diario. Frecuentemente, se dan hechos sobrenaturales, que muy pocos saben, perciben, los problemas que les aquejan. Absorben su atención. Esos túneles y pasillos, que a diario presencia, el ajetreado desfilar, de miles de personas, preocupadas por su salud, la renta, las obligaciones, etc. La próxima vez, que viaje en el metro, amigo de la audiencia, permanezca atento, pues puede ser el siguiente protagonista de un hecho sobrenatural. Pues, la historia del fantasma del metro Pino Suárez, es una de las leyendas urbanas, más conocidas en la Ciudad de México. Aunque muchas personas aseguran, haber visto al fantasma, en alguna ocasión, no existe ninguna evidencia concreta que respalde su existencia. Es posible que la leyenda haya surgido como resultado de una trágica historia de los terremotos que azotaron la Ciudad de México en la década de los ochentas, y que afectaron gravemente la estación del metro Pino Suárez. También, pudiera haber sido inspirada en alguna de las historias de crímenes que se han cometido en el metro a lo largo de los años. En conclusión, aunque la leyenda del fantasma del metro Pino Suárez es un tema interesante y llamativo, debe considerarse como una historia de ficción. Sin embargo, es importante tomar en cuenta la seguridad en el transporte público y estar alerta ante cualquier situación sospechosa. Leyenda de la Ciudad de México Adaptación Rodrigo García Un agradecimiento muy especial a mi gran amigo Dark Shadow por facilitar la música para este video. El terror está aquí.